Vuelva a la nacer por tu amor En tus manos yo creo que tienes control sobre mi Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Jamás quiero salir Condenado y soy feliz Me he 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 Trying to keep my guidance, please come on But I fall so hard Right into your arms, right? Left inside your baby, it's so hard Can't get in love without a heart At least I'm trapped inside Oh, yeah, I can't get in love without a woman Oh, yeah, I can't get in love without a woman Don't miss de mi que no me la sale ale si tu amor Luis! 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 Lojo! No! No! Alright throw! bland Lojo! Lojo! Lojo, lojo! Lojo... Lojo, lojo... Liz! Lojo? Lojo, 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 lojo! Lojo, lojo, lojo... Lojo, lojas, cuyo, lojo, lojo okcoming, saithh bvà y...? Yo tampoco me padezco del corazón Y por tu amor sonríe a mil años y con mucho amor We're trying to keep up with just the kids by the way Trust me but it's like a girl All I've got for you Oh baby Oh baby Oh baby El 코ty Let's sing this And now I've been all here I'll continue my love, but you got to Hold it I can't get you back Promise you'll hold me,еры Touch me, love me ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Branco! ¡Revolution! ¿Cómo que te dé si me lavando? ¡Oh no! ¡Tú eres mío y sigue por ti! ¡Oh no! ¡Buena mi grasa! ¡Supir por mi margen! ¡No! ¡Buenas gracias! ¡Quiero ser muy bien, querido! ¡Pero tengo bien! ¡Oh no! ¡Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! ¡Buenas gracias! ¡Oh no! ¡Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no!